¡Ah! ¡Qué emoción! Estoy intentando hacer un outfit inspirado en Cruella de Vil, pero antes de usar las telas reales voy a utilizar esta tela muslin que es ideal para hacer el draping sobre el maniquí. Nunca he utilizado esta técnica, pero la he visto varias veces y veo que les queda bien padre, así que vamos a ver qué tal. Esta técnica está ideal para cuando quieres hacer vestidos con caída porque vas moldeando la tela al maniquí. Bueno, aquí estoy haciendo la parte de enfrente y voy trazando como donde quiero hacer los cortes, donde creo que está bien el diseño, según yo, ¿eh? No me hagan mucho caso. Aquí puse una pinza para que se vea más bonito y pues bueno, estoy dudando de que lo esté haciendo bien, pero pues se ve bien, entonces yo quiero pensar que sí. Y por supuesto que sí, bailecito de festejación de que ya tenemos un cuarto de vestido. Ahora vamos por la parte de atrás. Quiero que tenga un escote de espalda muy sexy y también quiero que tenga una cola de esas como de novia, pero estoy entrando en conflicto porque nunca he hecho una cola y no sé cómo se hacen las colas, ¿cómo le hacen? Y bueno, así es como se ve un bloqueo creativo y no sé cómo continuar con mi vida. ¡Ayuda!